Amigos, amigos, llegó el momento esperado por todos ustedes. Hoy es el debut de Gaiteros de Éxitos. Estamos felices y orgullosos de estar en vivo y directo desde el Coquibacoa Bar Restaurante. A través de nuestro canal YouTube Coquibacoa Eventos. Suscríbete y dale click a la campanita. Porque todos los fines de semana, ustedes tendrán una cita fija con Gaiteros de Éxitos. Transmisión en vivo también a través de Instagram. Arroba Coquibacoa Eventos y arroba Gaiteros de Éxitos. Esta transmisión llega a todos ustedes en una presentación de todos nuestros patrocinantes. Tales como la Corporación Solintec, Servicios, Redes y Datos, Coquibacoa Bar Restaurante y Guagna Export. Amigos, Gaiteros de Éxitos es una agrupación que está conformada por los mejores instrumentistas de la reina de nuestro folcloro. Todos bajo la dirección musical de Humberto Sánchez, el ovejo. Además, Gaiteros de Éxitos cuenta con un grupo de solistas súper, súper reconocidísimos. De primera calidad, tales como Alfonso Marín, Denis Daquín, Luis Ángel Aguirre, Ender Carrullo y Argeny Sánchez. Quien, por cierto, es el director general de Gaiteros de Éxito. A lo que vinimos, señoras y señores. Es un inmenso placer para mí presentarles de Maracaibo para Venezuela y el mundo. Cantándole a la suenanidad, Gaiteros de Éxito. Cantándole a la suenanidad. Gaiteros de Éxito. 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 Maracaibo se agiganta, cual brillo nos da la luna, pues tenemos la fortuna, que aquí todo el mundo canta. Maracaibo se agiganta, cual brillo nos da la luna, pues tenemos la fortuna, que aquí todo el mundo canta. Nace la región soliana donde existe el calorcito, contagioso y sabrosito, sea de noche o de mañana, donde la gaita te anuncia que todo el año esta vira. Venite pa' Maracaibo, pa' la feria de la Chinita, aquí la cosa es bonita, en la plaza de la Chinita. Venite pa' Maracaibo, pa' la feria de la Chinita, aquí la cosa es bonita, en la vereda del lago. Venite pa' Maracaibo, pa' la feria de la Chinita, aquí la cosa es bonita, en la vereda del lago. Venite pa' Maracaibo, pa' la feria de la Chinita, aquí la cosa es bonita, en la vereda del lago. Venite pa' Maracaibo, pa' la feria de la Chinita, aquí la cosa es bonita, en la vereda del lago. Mil campanas repicando se hacen presente en la aurora, y a su china encantadora el pueblo está venerando. Mil campanas repicando se hacen presente en la aurora, y a su china encantadora el pueblo está venerando. Mil campanas repicando se hacen presente en la aurora, y a su china encantadora el pueblo está venerando. Venite pa' Maracaibo, pa' la feria de la Chinita, aquí la cosa es bonita, en la vereda del lago. Venite pa' Maracaibo, pa' la feria de la Chinita, aquí la cosa es bonita, en la vereda del lago. Venite pa' Maracaibo, pa' la feria de la Chinita, aquí la cosa es bonita, en la vereda del lago. Venite pa' Maracaibo, pa' la feria de la Chinita, aquí la cosa es bonita, en la vereda del lago. Venezolana te invita como buen venezolano. La hospitalidad sincera que conserva el maravino, es un don tan cristalino que le ocurre hacia Venezuela. La hospitalidad sincera que conserva el maravino, es un don tan cristalino que le ocurre hacia Venezuela. La hospitalidad sincera que conserva el maravino, es un don cristalino que le ocurre hacia Venezuela. Venite pa' Maracaibo, pa' la feria de la Chinita, aquí la cosa es bonita, en la vereda del lago. Venite pa' Maracaibo, pa' la feria de la Chinita, aquí la cosa es bonita, en la vereda del lago. Venezolana te invita como buen venezolano. Venite pa' Maracaibo, pa' la feria de la Chinita, aquí la cosa es bonita, en la vereda del lago. Venite pa' Maracaibo, pa' la feria de la Chinita, aquí la cosa es bonita, en la vereda del lago. Venite pa' Maracaibo, te invita como buen venezolano. ¡Qué linda, sabroso! ¡Qué linda es Maracaibo! ¡Qué linda, sabroso! ¡Sí, señor! Te invito, Ender Carrullo, a compartir esta velada. ¡Dígalo! Aquí lo que se respira es gaita azuliana, gaita sabrosa, y decimos de esta manera. Tengo la voz encendida por hacer una gaitica, que hable de cosas bonitas, que hable mucho del amor. Que diga cosas hermosas, que hable de mi madrecita, que hable de las lindas cosas, que hable de las lindas cosas que nos ha dado el Señor. ¡Qué linda es cierto de ser zuleano, y por eso canto así! ¡Ay! ¡Al cuatro vientos y a darte las cosas de donde nací! ¡Sin preocuparme de las malas también el que dirá! ¡Viva por la gaita, y la gaita siempre me vivirá! ¡Eh! ¡Por eso te digo yo! ¡Yo soy zuleano! ¡Y aquel que nazca tan zuleano como yo! ¡Ese mi hermano! ¡Eh! ¡Y aquí está el sabor! ¡Yo soy zuleano! ¡Viva por la gaita, y la gaita siempre me vivirá! ¡Esta gaita se la dedico yo! ¡Yo soy zuleano! ¡A los gaiteros y a mi madre con amor! ¡Ese mierda! ¡Para nosotros la gaita es lo primero! ¡Yo soy zuleano! ¡Viva por la gaita, y la gaita siempre me vivirá! ¡Vamos gaita, vamos gaita! ¡Viva por la gaita! ¡Nozulina! Y su noche de sembrina De la mujer maravina De la mujer maravina Dueña de mi corazón Ven y me siento de ser Zuliano Y por eso canto aquí Zuliano yo soy Hago el momento y hablar de la cosa de donde he nacido Sin preocuparme De la palanca de mi Argentina Viva por la gaita Y la gaita siempre vi mi vida Por eso te digo yo Yo soy Zuliano Y aquel que nazca en Baracaibo como yo Ese es mi hermano Y ponle más sabor Yo soy Zuliano Viva por la gaita Y la gaita siempre vi mi vida Esta gaita se la dedico yo Yo soy Zuliano A los gaiteros y a mi madre con amor Ese es mi hermano Para nosotros lo nuestro es lo mejor Yo soy Zuliano Viva por la gaita Y la gaita siempre vi mi vida Quisiera hablar por ejemplo De la sonrisa de un niño Cuando expresa su cariño Al bello amor maternal De la mujer que se ama Del soberano de un lirio Cuando se enciende la plama Cuando se enciende la plama Por las ansias de besar Y me siento de ser Zuliano Y por eso canto así Zuliano yo soy Y voy a hablar de la cosa de donde nací Sin brojo para meter la palanca Ven y el que dirá Viva por la gaita y la gaita siempre vi mi vida Yo soy Zuliano Y ahí Maracaibo Aquí te canto yo Ese es mi hermano El de tu hijo que nunca te olvidó Yo soy Zuliano Vivo por la gaita y la gaita siempre vi mi vida Esta gaita se la dedico yo Yo soy Zuliano Que viva la gaita Zuliano Vaya Maracaibo te han cambiado Mi Maracaibo de antaño El recuerdo me hace daño Siento lágrimas brotar Supieras cuánto yo sufro Si vieras cuánto te extraño Y me suelta ese tormento Cuando me pongo a enojar Yo amé tus calles tranquilas Tus casas multicolores Tus fiestas se veras y adores Ya nada de eso se tira El carnaval se ha olvidado Las verbenas, las retretas Caita ya nadie interpreta Oh Dios, cómo te han cambiado Caita, viego con los años Oh ciudad de mis anhelos El señoría del mi abuelo Mi Maracaibo de antaño Por este desconsuelo La añoranza me hace daño Cuánto en mi propio suelo Me siento como un extraño Me siento como un extraño Me han cambiado por los años Oh ciudad de mis anhelos El señoría del mi abuelo Mi Maracaibo de antaño Por este desconsuelo La añoranza me hace daño Cuánto en mi propio suelo Cuánto en mi propio suelo Mi Maracaibo de antaño El señoría del mi abuelo Mi Maracaibo de antaño Por este desconsuelo La añoranza me hace daño Cuánto en mi propio suelo Cuánto en mi propio suelo Me siento como un extraño Cuánto en mi propio suelo Cuánto en mi propio suelo Mi Maracaibo de antaño Por este desconsuelo La añoranza me hace daño Que mi propio suelo me sienta como un extraño Yo a ver tus calles tranquilas Tus casas multicolores Tus fiestas de verseadores Ya nada de eso se estira El carnaval se ha olvidado Las verbenas, las retretas Ya nadie interpreta Oh Dios, cómo te han cambiado Maracaibo, quedo con los años Por ciudad de mis anhelos El señor era mi abuelo Mi Maracaibo de antaño Por este desconsuelo La añoranza me hace daño Que mi propio suelo me sienta como un extraño Te han cambiado con los años Por ciudad de mis anhelos El señor era mi abuelo Mi Maracaibo de antaño Por este desconsuelo La añoranza me hace daño Que mi propio suelo me sienta como un extraño Es el gran debut de Gaiteros de éxito En vivo y directo desde el Coquibacoa Barra Restaurant A través de nuestro canal YouTube Coquibacoa Eventos Suscríbete ya para que puedas disfrutar De cada uno de estos conciertos virtuales de Gaiteros de éxito Hoy cantándole a Maracaibo y a la Zulianidad Quiero aprovechar para saludar con muchísimo cariño A todos nuestros hermanos venezolanos Que están siguiendo esta transmisión en vivo y directo en todo el planeta Saludos para nuestros hermanos venezolanos en Honduras, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Ecuador, México, Panamá, Argentina, Bolivia, Estados Unidos, Canadá y Guatemala Un millón de gracias por estar disfrutando junto a nosotros De este gran concierto virtual de Gaiteros de éxito En el marco de su debut oficial Recuerden que todos ustedes semana a semana a partir de hoy y hasta enero del 2021 Tienen la gran oportunidad de disfrutar de Gaiteros de éxito Acá en su casa en el Coquibacoa Barra Restaurant Que es lo único que ustedes tienen que hacer para disfrutar de todo esto Suscribirse a nuestro canal YouTube Dale click a la campanita Así de fácil Voy a aprovechar para felicitar y desearle lo mejor a mi gran hermanito querido Argeny Sánchez Por la conformación de este trabuco, de este proyecto musical Que estoy completamente seguro que desde hoy y para siempre Quedará en el corazón de todos los venezolanos amantes a la buena Gaita Sí señor, de verdad que muchísimas gracias Primero queremos darle gracias a Dios Padre Todopoderoso A la Virgen de Chiquinquirá por habernos permitido reagrupar a todos estos grandes artistas, músicos De nuestro estado para relanzar un proyecto que desde hace mucho tiempo veníamos pensando allí Solo que subamos muchas voluntades a todo nuestro equipo que nos acompaña hoy Infinitas gracias a todos nuestros familiares, a los amigos que han confiado en nosotros Para dar este paso hacia adelante La Gaita tiene acá en Maracaibo un sitio donde va a encontrar a los gaiteros de éxito Para brindarles gaitas en las distintas temáticas que a través de los años hemos manifestado Así que usted que está en su casa, que está en la comodidad de su hogar Con sus familiares, con sus amigos, prepárese Porque con gaiteros de éxito lo que viene es bueno Ajá, hermanito querido, ¿y qué te parece si muchachos seguimos gaitiando? ¡Ah, por supuesto! Perfecto, seguidamente más del debut de Gaiteros de Éxito Un tema del poeta diamantino en la voz de Alfonso Marín De Renato Aguirre Maracaibo inmensa con Gaiteros de Éxito ¡Viva Maracaibo! ¡Viva Maracaibo! ¡Sabroso! ¡Tierra mía cuánto has dado y cuánto tendrás que dar Sin que puedas disfrutar de lo tuyo que es sagrado Para tus hijos amados que no cesan de luchar Maracaibo yo te quiero y te entrego con orgullo todito mi corazón De mis hijos vos soy la esperanza, el futuro la bonanza, que es mi más grande ilusión Canta Maracaibo yo te quiero y te entrego con orgullo todito mi corazón De mis hijos vos soy la esperanza, el futuro la bonanza, que es mi más grande ilusión Canta Maracaibo, canta, nunca dejes de cantar Dile al mundo con tu gaita lo grandioso de milar En señales que su gente tiene un corazón valiente que es alegre y sabe amar Maracaibo no permitas se repita la indecencia que te ha hecho estremecer Los cobardes que aún te acogotan, que te chupan y te explotan, deben desaparecer Maracaibo no permitas se repita la indecencia que te ha hecho estremecer Los cobardes que aún te acogotan, que te chupan y te explotan, deben desaparecer Canta Maracaibo, canta, nunca dejes de cantar Dile al mundo con tu gaita lo grandioso de milar En señales que su gente tiene un corazón valiente que es alegre y sabe amar Canta Maracaibo, canta, nunca dejes de cantar Dile al mundo con tu gaita lo grandioso de milar En señales que tu gente tiene un corazón valiente que es alegre y sabe amar Maracaibo no desmayes, ni te calles, no detengas tu continuo progresar Que a pesar de tanta indiferencia, con tu orgullo y tu conciencia, tú has logrado consumar Maracaibo no desmayes, ni te calles, no detengas tu continuo progresar Que a pesar de tanta indiferencia, con tu orgullo y tu conciencia, tú has logrado consumar Canta Maracaibo, canta, nunca dejes de cantar, dile al mundo con tu gaita lo grandioso de milar, enseñales que tu gente tiene un corazón valiente que es alegre y sabe amar. Canta Maracaibo, canta, nunca dejes de cantar, dile al mundo con tu gaita lo grandioso de milar, enseñales que tu gente tiene un corazón valiente que es alegre y sabe amar. ¡Vaya, viva Maracaibo! Sí señor, de esta manera queremos brindarle a esta tierra Maracaibo donde nace Gaiteros de Éxito y Alzulia, estas gaitas dedicadas a nuestra ciudad, a nuestra gente, que sabemos que va a estar allí muy pendiente de lo que acontece en el Coquivacoa Bar Restaurante, ubicado en el Club Bellavista. También queremos agradecer a todo nuestro equipo, a todo nuestro equipo que nos acompaña, servicio de redes y datos, por supuesto también queremos agradecer a Solintec, porque somos una sola familia, un grupo empresarial que nos hemos unido para lanzar la gaita con el amor de esta tierra hermosa de Maracaibo. Bueno señores, usted que está allí disfrútelo, póngase cómodo, porque ahora es que vienen gaitas dedicadas a nuestra ciudad. Dígalo Luis Ángel Aguirre, hermano, véngase para acá. Guana Esport. ¡Eso! Gracias a Guana Esport también. A Guana Esport. ¡Claro! Desde Houston hasta Maracaibo pueden entrar en sus cajas. Guana Esport allá, mi hijo, Ender Carrullo, que está disfrutando en Houston. Sí señor. Bailando, ya llevan media. Mira, y queremos también agradecer a todos ustedes, mira, a Eduardo Colina, tuvo a bien sumarse a nosotros para lanzar este gran proyecto, hombre, que confía en la gaita, confía en nuestro talento, y aquí estamos, hermano, no te vamos a defraudar. Vamos a avanzar musicalmente. Dígalo Luis Ángel Aguirre. ¡Váyanos! ¿Qué de dónde soy? Del pueblo maracaybero, donde nacen los gaiteros, y la gaita es mi verdad. ¿Qué de dónde soy? Soy maracucho, mi hermano. Nací de suelo, subiaba y quedo a la chiquitira. ¿Qué de dónde soy? Del pueblo maracaybero, donde nacen los gaiteros, y la gaita es mi verdad. ¿Qué de dónde soy? Soy maracucho, mi hermano. Nací de suelo, subiaba y cierva a la chiquitira. ¡Vaya, vaya! Si nací maracaybero, gracias doy a la chinita, nace en la tierra bendita, una del golpe maracaybero. Si nací maracaybero, gracias doy a la chinita, nace en la tierra bendita, una del golpe maracaybero. ¿Qué de dónde soy? Del pueblo maracaybero, donde nacen los gaiteros, y la gaita es mi verdad. ¿Qué de dónde soy? Soy maracucho, mi hermano. Nací de suelo, subiaba y quedo a la chiquitira. ¿Qué de dónde soy? Del pueblo maracaybero, donde nacen los gaiteros, y la gaita es mi verdad. Del pueblo maracaybero, donde nacen los gaiteros, y la gaita es mi verdad. ¿Qué de dónde soy? Del pueblo maracaybero, donde nacen los gaiteros, y la gaita es mi verdad. ¿Qué de dónde soy? Soy maracucho, mi hermano. Nace en el suelo, subiaba y quedo a la chiquitira. ¿Qué de dónde soy? Del pueblo maracaybero, donde nacen los gaiteros, y la gaita es mi verdad. ¿Qué de dónde soy? Soy maracucho, mi hermano. Nace en el suelo, subiaba y quedo a la chiquitira. Floreció la luz del día, vivido a por vez primera, aquí en la ciudad gaitera. Y al mundo ha dado alegría, floreció la luz del día, vivido a por vez primera, aquí en la ciudad gaitera. Y al mundo ha dado alegría. ¿Qué de dónde soy? Del pueblo maracaybero, donde nacen los gaiteros, y la gaita es mi verdad. ¿Qué de dónde soy? Soy maracucho, mi hermano. Nace en el suelo, subiaba y quedo a la chiquitira. ¿Qué de dónde soy? Del pueblo maracaybero, donde nacen los gaiteros, y la gaita es mi verdad. Del pueblo maracaybero, donde nacen los gaiteros, y quedo a la chiquitira. ¡Vaya, sabroso, vaya! Luis Ángel Aguirre. Bueno, señores, es la parte delantera, vamos a decirlo así, de esta agrupación gaiteros de éxito. Alfonso Marín, Denis Daguin, mi hermano Luis Ángel Aguirre, y Ender Carrullo. Así que, de esta manera, hemos comenzado. El papá, me dicen por acá, el papá de nosotros. No, chico, como me dicen eso. Todo bajo la dirección musical de Humberto Sánchez, el ovejo. Así que, a todos nuestros muchachos que se han preparado, han estado con nosotros durante todos estos días, haciendo los ensayos para el lanzamiento. Gracias a todos. Esperamos que se puedan suscribir los que no lo han hecho a través de nuestro canal Coquivacoa Eventos. Así que, vamos a seguir esta fiesta bonita, porque queremos brindarles gaitas dedicadas a nuestra ciudad. A esta ciudad tan jocosa, tan jovial, tan alegre. Nuestra gente siempre se ha caracterizado por andar en la calle, imagínense ustedes, en la Plaza Varal. Por allí, por esos lados, con esa jocosidad que lo caracteriza. También a los alrededores de nuestra Virgen de Chiquinquirá, en la Basílica, lanzando una oración. Lanzando, por supuesto, sus cantos de alabanza para ella. Y nosotros hoy queremos, bueno, recoger ese sentir popular que han plasmado los compositores a través de los años, para brindarles estas buenas gaitas. Escuchen esta, que la grabó un gran amigo mío. Díganlo, señores, díganlo, mis muchachos. ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero ver a los gaiteros, quiero ver a los gaiteros, para formar el fiestón, con gaitas y mucho ron, y Rubén el Mojitero. Me vine de Punta Iguana, me vine de Punta Iguana, con la lacha bien repleta, de bagras y palometas, y también de Manamara. Quiero ver a los gaiteros, quiero ver a los gaiteros, para formar el fiestón, con gaitas y mucho ron, y Rubén el Mojitero. Oh, Maracaibo, tierra mía, de ti nunca olvidaré, la vez que me enamoré, en tu viejo malecón. Son los recuerdos, las andanzas, que al lloro de mi niñez, te llevo aquí en mi corazón, por eso aquí moriré. Y existe la esperanza, que al lloro de mi niñez, te llevo en mi corazón, por eso aquí moriré. Y existe la esperanza, que al lloro de mi niñez, te llevo aquí en mi corazón, por eso aquí moriré. Yo siento de Maracaibo, yo siento de Maracaibo, sembrado en mi corazón, de mi querida región, la gaita maracaibera. Y esta gaita tan bonita, que lleva la inspiración, de Ricardo y de Simón, de la ofrenda mochilita. Yo siento de Maracaibo, yo siento de Maracaibo, sembrado en mi corazón, de mi querida región, la gaita maracaibera. Y esta gaita tan bonita, que lleva la inspiración, de Ricardo y de Simón, de la ofrenda mochilita. Oh Maracaibo, tierra mía, que bonita, la vez, la vez que me enamoré, en tu viejo malecón. Solo recuerdo las andanzas, que al lloro de mi niñez, te llevo aquí en mi corazón, por eso aquí moriré. Y existe la esperanza, que al lloro de mi niñez, te llevo aquí en mi corazón, por eso aquí moriré. Y existe la esperanza, que más bella te veré. Me vine de Punta Iguana, me vine de Punta Iguana, con la lancha bien repleta, de bares y palometas, y también de marabana, de marabana. Quiero ver a los gaiteros, quiero ver a los gaiteros, quiero ver a mis gaiteros, para formar el fiestón, con gaitas y mucho ron, y rubén y el mojitero. Oh Maracaibo, tierra mía, la que nunca olvidaré. La vez, la vez, la vez que me enamoré, en tu viejo malecón. Solo recuerdo las andanzas, que al lloro de mi niñez, te llevo en mi corazón, por eso aquí moriré. Y existe la esperanza, que más bella te veré. Buena gaita, Maracaibo, tierra mía, y nunca olvidaré. La vez que me enamoré, en tu viejo malecón. Solo recuerdo las andanzas, que al lloro de mi niñez, te llevo aquí en mi corazón, por eso aquí moriré. Y existe la esperanza, que más bella te veré. ¡Sí, señor gaiteros de éxito! Así debuta, sí, señor gaiteros de éxito para Venezuela y el mundo. Tremenda fiesta gaitera en vivo y directo, desde el Coquivacoa Barra Restaurando. Por cierto, reportan que nuestro canal YouTube, Coquivacoa Eventos, está siendo visto en España, Italia, Holanda, Francia, Paraguay, El Salvador, República Dominicana, Puerto Rico y Honduras. Un abrazo a todos nuestros hermanos venezolanos, que están siguiendo esta transmisión en vivo, a través de nuestro canal YouTube, Coquivacoa Eventos. Momento preciso para recomendarles en publicidad a todos ustedes, Wanna Export. Nos ocupamos de cuidar y llevar a su destino los envíos que usted tenga que traer a Venezuela. Sí, señor, desde los Estados Unidos. Wanna Export es responsabilidad, seriedad, puntualidad, rapidez, seguridad en la entrega. No importa en qué lugar del país estés, nosotros te llevamos ese envío a tu casa. Wanna Export, entrega segura. Amigas, amigos, recuerden que desde hoy y hasta enero del 2021, todos ustedes tienen una cita acá con nosotros en el Coquivacoa Barra Restauran, la casa de gaiteros de éxito. Semana a semana, gaiteros de éxito estará dando conciertos virtuales con diversos motivos. Sí, señor, por ejemplo, la próxima semana será el motivo con la bajada de nuestra Santa Madre. Sí, señor, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. También estaremos haciendo transmisiones el Día del Gaitero, el Amanecer de Feria, el Día de Nuestra Santa Madre, el Espíritu de la Navidad, Parrandas, Gaitas, Aguinaldos, Fin de Año, Año Nuevo, porque lo que viene desde hoy y hasta enero del 2021, ¡Ay, papá! Es bueno, ya lo sabéis. Suscríbete a nuestro canal YouTube y dale clic a la campanita. Por cierto, Argeny Sánchez, el último sábado de octubre tiene un significado muy, pero muy especial para todos nosotros los subianos. Y nos estamos preparando para ofrendarle al estilo inconfundible de gaiteros de éxito una serenata con amor chiquinquireño para nuestra Santa Madre espiritual y celestial, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Eso va a ser la próxima semana. Con todos estos muchachones, Alfonso Marín, Deni Daguin, Ender Carrullo, Luis Ángel Aguirre, mi hermanito querido Argeny Sánchez y un invitado especial. ¿Por casualidad sabéis quién es? Claro, claro, hermano, lo vamos a dar a conocer en la noche de hoy porque es importante que sepan todos nuestros amigos que están disfrutando de este lanzamiento de gaiteros de éxito que el acceso será totalmente libre para usted. Desde la comodidad de su casa va a poder disfrutar de ese canto mariano que brindarán los gaiteros de éxito a todos los venezolanos en el mundo para que se conecten, permitan pues que sus hogares, sus sitios de trabajo, el sitio donde usted se encuentre, se convierta en un pedacito de la zulianidad con gaiteros de éxito y esas bonitas y hermosas gaitas que vamos a preparar para llevarlas a todos ustedes. Entonces yo voy a decir, ¡que viva la chilita! ¡Que viva! Vamos a continuar con más de este gran debut de gaiteros de éxito. Seguidamente, sí señor, un tema de Rafael Barreto en la voz de mi hermanito querido, Ender Garrullo, Tierra Zuliana. ¡Viene, viene, viene! Maracaibo es un vergel, lleno de flores bonitas, milita maracuchita, tan dulce como la miel. Tierra Zuliana, donde reina la alegría, Es canción, es poesía, donde se siente y se ama Tierra Zuliana, donde reina la alegría, Es canción, es poesía, donde se siente y se ama La chinita soberana, madre de la patria mía. La chinita soberana, madre de la patria mía. ¡Vaya! Así es como se baila la baila, ¡vaya! Con cariño y devoción, sin hacer vanas promesas Para ti, Julia querida, tenemos una sorpresa Tierra Zuliana, donde reina la alegría, Es canción, es poesía, donde se siente y se ama Tierra Zuliana, tierra Zuliana, donde reina la alegría, Es canción, es poesía, donde se siente y se ama La chinita soberana, madre de la patria mía. La chinita soberana, madre de la patria mía. Maracaibo, Maracaibo, cuna de grandes poetas Tuviste nacer un día al general Luntaneta Tierra Zuliana, tierra Zuliana, donde reina la alegría, Es canción, es poesía, donde se siente y se ama Tierra Zuliana, tierra Zuliana, donde reina la alegría, Es canción, es poesía, donde se siente y se ama La chinita soberana, madre de la patria mía. La chinita soberana, madre de la patria mía. Pura gaita Zuliana, vaya sabroso. Es sabroso escuchar estas gaitas del ayer, Traerlas al presente para que todos la disfruten. En cualquier parte del mundo donde te encuentres, Vas a disfrutar de lo que es un estilo totalmente diferente Con la incorporación del chelo, el violín y por supuesto el saxofón. Así que los invitamos a detallar lo que viene es bueno. De aquí en adelante van a encontrar gaitas, parrandas, aguinaldos, Todas interpretadas por este equipo de gaiteros de éxito. Los villancicos, claro que los vamos a tener en diciembre. Claro que sí. Usted póngase cómodo allí en su hogar. Que vienen más gaitas con este, su grupo. Un nuevo estilo musical desde el Coquivacoa. Les presentamos este clásico de la gaita. Escuchen esto que suena y dice así hermano. Dígalo. ¡Voy! El señor punto pedazo si te puso en occidente, Para que haciéndole frente, Si acudar entre sus brazos, Y frente a Santa Lucía con su espejo de agua y luz, Se dispare la recabús, Con que brota un nuevo día. Maracaibo de Amantina, Maracaibo sin igual, Eres una flor divina frente a un lago de cristal, Donde se suele ocultar un insolito tesoro, Y cada tarde de oro bajo su suerte calcina, Maracaibo de Amantina, Maracaibo sin igual, Eres una flor divina frente a un lago de cristal, Donde se suele ocultar un insolito tesoro, Y cada tarde de oro bajo su suerte calcina, ¡A oye! Del Zaladillo el Zela que se va perdiendo en la historia, Y su instancia moratoria, Empregue en eterno viaje, Hoy por hoy los rascacielos, Quieren puñar a las nubes, Pero hacia la china suben, Los mismos Zaladilleros. Maracaibo diamantina, maracaibo sin igual Eres una flor divina frente a un lago de cristal Donde se suele ocultar un insólito tesoro Y cada parte de oro bajo tu sal te calcinas Maracaibo diamantina, maracaibo sin igual Eres una flor divina frente a un lago de cristal Donde se suele ocultar un insólito tesoro Y cada parte de oro bajo tu sal te calcinas Ya viene poca firama, se adormina el malecón Y aquel antiguo esplendor era el rumor de la fagua Vive la Plaza Baral y sigue vivo el convento Santa Lucía es monumento de luz de fe y cristianda Maracaibo diamantina, maracaibo sin igual Eres una flor divina frente a un lago de cristal Donde se suele ocultar un insólito tesoro Y cada parte de oro bajo tu sal te calcinas Maracaibo diamantina, maracaibo sin igual Eres una flor divina frente a un lago de cristal Donde se suele ocultar un insólito tesoro Y cada parte de oro bajo tu sal te calcinas Maracaibo sin igual Claro, claro, porque nos identifica pues ese lago hermoso Que nos brindó papá Dios, rodeado por ese collar de palmeras Y acá el puente sobre el lago Bueno, identifican plenamente lo que es el Zulia Lo que es nuestra ciudad de Maracaibo Ha tenido tantas historias bonitas que contar A través de la gaita precisamente La gaita se ha convertido en una crónica de nuestra ciudad Esa crónica que cuenta lo bonito del ayer Lo hermoso de ese maracaibo Donde llegaban las piraguas al mercado principal Allí donde la gente iba a llevar sus alimentos a la casa Y por supuesto con la jocosidad, la alegría de esos maravinos Que a cualquiera dama que pasaba por allí Le lanzaban un piropo de esos picantosos Como decían nuestros viejos, ¿no? Y es hermoso en el día de hoy nosotros Recoger todas esas vivencias Pero a través de la gaita Para transmitirlas y llevárselas a ustedes Donde quiera que se encuentren Con esta organización que nace hoy Que lleva por nombre Gaiteros de Éxito Así que, bueno, sigan disfrutando Allí, aquí estaremos hasta enero Brindando gaitas, como bien les decía hace unos minutos Y seguimos, seguimos en esta noche bonita, hermosa Cayó una lluvia sobre Maracaibo Esa es una bendición de la Virgen Y la próxima semana, no se pierdan señores El canto mariano que tenemos preparado Con acceso totalmente libre Libre, lo hacemos con el mayor amor Para usted que se encuentra más allá de nuestras fronteras Estaremos todos nosotros acá en este mismo escenario Brindando gaitas dedicadas a nuestra patrona La Virgen de Chiquinquirá Y tendremos como invitado a Astolfo David Romero Para que usted lo disfrute plenamente Y totalmente gratis el acceso al Coquivacoa Evento Suscríbase, riegue la voz por allí A los familiares, a los amigos, hermanos ¿Qué vas a hacer? Disfruta el próximo 31 de la Serenata La Virgen Vamos a avanzar entonces, mis muchachos Miren a quien tengo aquí Esto sí, bueno, a todos los que están allá Bueno, por allá, más allá de nuestras fronteras Cuando escuchen esta gaita A nosotros nos hacía llorar Incluso cuando nos íbamos de gira por todo el país Con las agrupaciones Bueno, estábamos por allá y llegaba la Navidad Y de verdad que nos abrazamos Como agrupación, como hermanos que somos A llorar porque estábamos lejos de Maracaibo Imagínatelo hoy Los que están en otros países Escuchen esta gaita que sabemos que les va a tocar la fibra Dígalo, hermano Allí en Dito Para todos ustedes Paisanos, hermanos Maracaibo, tierra amada Desde que de ti salí A cada instante te añoro Me paso el tiempo pensando en ti En mí vibra la esperanza Que a ti voy a regresar Y es por eso que me paso Cantando siempre Para olvidar Hoy en diciembre Luce la bandera Que el viento Fue la carta No va a ir Y esta nostalgia Que a mi alma mata Volva mis ansias De regresar Hoy en encuentro de un malo gaitero Que ayer llegó de mi viejo ladr Pero háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaitero Canta que quiero Querido amigo Cantando contigo Por no llorar Por no llorar ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya Venezuela, muchachos! Maracaibo, si es que acaso No puedo aquí regresar Venga de en mi regazo Quedar eterno mi viejo lad Y en el umbral Y en el umbral de mi ocaso Cansado ya de vagar Convierto en alas mis trazos Y hasta tu suelo Yo iré a parar Con la diciembre Luce la bandera Pero oye el viento Fue la carta Cantando gaita Y esta nostalgia Que a mi alma mata Con la mis ansias De regresar Y cuento de un malo gaitero Que ayer llegó de mi viejo ladr Pero háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaitero Canta que quiero Querido amigo Cantar contigo Por no llorar ¡Vaya! Cuando dice Que luce parratero Y el viento Juega cantando gaita Y esta nostalgia Que a mi alma mata Con la mis ansias De regresar Y cuento de un malo gaitero Que ayer llegó de mi viejo ladr Pero háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaitero Canta que quiero Querido amigo Cantar contigo Por no llorar ¡Vaya! El versito más Cuida ahí Muere otro año Y yo distante De mi vieja De mi hogar Que dolor tan desgarrante Me roe el alma Sin descansar Y en el umbral De mi ocaso Cansado ya de vagar Convierto en alas Mis brazos Y hasta tu suelo Yo iré a parar Volvió diciembre Y el viento Juega cantando gaita Y esta nostalgia Que a mi alma mata Con la mis ansias De regresar Y el viento De mi viejo ladr Y el viento Háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaitero Canta que quiero Querido amigo Canta el contigo Por no llorar Volvió diciembre Y el viento Juega cantando gaita Y esta nostalgia Que a mi alma mata Con la mis ansias De regresar Yo me encuentro De un carlo gaitero Que ayer Llego de mi viejo ladr Pero háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaitero Canta que quiero Querido amigo Canta el contigo Por no llorar Mi nostalgia Al estilo inconfundible De gaiteros De éxito Amigas y amigos Recuerden Desde hoy Y hasta enero Lo que viene es bueno Así que semana a semana Gaiteros de éxito Tendrá sus invitados especiales Para que ustedes Disfruten en familia Desde la comodidad De su casa De su hogar Por supuesto A través De nuestro canal YouTube Coquivacoa Eventos Y la próxima semana Quiero desde ya Invitarles a todos ustedes Para que el próximo sábado 31 de octubre Después del acto solemne De nuestra Santa Madre La Virgen del Rosario De Chiquinquirá Ustedes Después De la bajada De la Chinita Tienen una cita Con nosotros A las 8 de la noche Con gaiteros de éxito Desde acá Desde el Coquivacoa Barra Restaurando Ellos estarán Ofrendando Su serenata De amor A la Virgen del Rosario De Chiquinquirá Cada uno de sus solistas Denny Daguin Alfonso Marín Luis Ángel Aguirre Ender Carrullo Y Argeny Sánchez Y como invitado especial Estará Astolfo David Romero Argeny Sánchez Me enteré por allí De buena fuente Que gaiteros de éxito Está preparando Un tema promocional Para esta temporada 2020 Nos puedes adelantar algo Si se puede Claro que sí De verdad que nos queremos Vestir de fiesta De navidad Queremos llevar un mensaje Bonito a todos los hogares Con la mejor intención De que usted La pase de lo mejor Junto a todos Sus seres queridos Allí en familia Como debe ser Le voy a dar el título De esta gaita Que pronto Estaremos lanzando A través de todas las redes Y por supuesto A través de todas las emisoras Del país Lleva por título Gaita, arbolito y pesebre Muchas, pero muchas Cosas buenas Se vienen con esta gaita Con un mensaje Alegre Que usted va a digerir En el seno de su hogar Con esos seres bonitos Con los que ha compartido Año tras año Y que lo van a llevar En el tiempo Va a evocar Esas navidades del ayer Pero las vamos a Bueno, vamos a Tratar de que usted Recuerde y viva Con nosotros Este tema Que va a llevar por título Gaita, arbolito y pesebre Robert Hermanito querido ¿Qué te parece Si ya para el cierre Nos presentáis A cada uno de estos Gaiteros de éxito Allí, rapidito Bueno, imagínate tú Hermano Pues en el 4 está Nuestro hermano y amigo Carelo En el piano Tenemos al Jimiro Nava En la conga El popular Caquito Chicos Si doy su nombre Nadie sabe quién es El popular Caquito Allá tenemos al doctor Víctor Montero Nuestro cariño Para él Director de una institución A la cual vamos a estar Apoyando Desde Gaiteros de éxito El Madre Rafford Vamos a hacer actividades A beneficio de esta institución Con el mayor amor y cariño De verdad que queremos Apoyar a instituciones Como el Madre Rafford El Hogar Clínica San Rafael A la Basílica Al Padre Claré Que son sitios Donde mucha gente va A Diariamente Pues A degustar un buen plato Sabroso Que lo hacen con amor allí Nosotros vamos a estar allí Con ese pueblo Que está sufriendo Nosotros lo vamos a llenar De alegría También tenemos acá En el Bajo a Marcos El Zurdo Caramba Para él Nuestro cariño El Piquito El hombre bueno Charrasca de verdad Que hace un trabajo Maravilloso Jacobo Barrios Allá lo tenemos Caramba El Maestro José Lo tenemos acá con nosotros Leila Mi reina Mi hermanito por acá ¿Dónde está? Lo tenemos El hombre en el chaucho Está León Franklin Franklin perdón Franklin Romero Franklin Romero Está con nosotros Incorporamos estos elementos Y queremos darle La más cordial bienvenida a todos Acá tenemos Miren ustedes A José A Joséito Chico El chamo El chamo de la película Lo tenemos acá con nosotros En la percusión menor Fidel Medina Está en el furro Por acá A ver a ver Bueno ya decían Bueno y Humberto Sánchez El Ovejo En la dirección musical De la agrupación Así que de esta manera Pues queremos presentar A cada uno de estos Muchachones Con los cuales vamos A estar trabajando Desde acá Desde el Coquivacoa Barro Restaurante Para Venezuela Y el mundo Porque usted se va a conectar Con nosotros Con acceso libre Hoy Y el próximo Sábado Día de la bajada No lo olvide Conéctate desde temprano Porque estaremos pendiente De lo que acontece En la basílica Para venirnos entonces Hasta acá A brindarle ese canto Mariano A la patrona Bueno Hay una gaita Que ha identificado Al Zuliano Por muchos años Robert Martínez Esta gaita La cantan Todos en Venezuela Y es uno De los más solicitados Por eso Quisimos Brindarlo Para el cierre De este bonito Espectáculo Pudiéramos decir así Que usted Está recibiendo Allí En el seno De su hogar Esta se titula Sentir Sentir Zuliano Ahora si van a llorar Ay Dios Cuando voy a Maracaibo Y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande Que se me dura la mente Siento un nudo en la garganta Y el corazón Se me exalta Sin darme cuenta Tiempo Sin querer Estoy llorando Es la tierra del Zuliano Un paraíso pequeño Donde todos Son hermanos Y es el guajillo Al posteño Es la tierra del Zuliano Un paraíso pequeño Donde todos Son hermanos Es el guajillo Al posteño Voy a Maracaibo Y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande Que se me dura la mente Siento un nudo en la garganta Y el corazón Se me exalta Sin darme cuenta Tiempo Sin querer Estoy llorando Todo Zuliano Que siente Su terruño En lo profundo Me parece que su gente Es la mejor De este mundo Todo Zuliano Que siente Su terruño En lo profundo Me parece que su gente Es la mejor De este mundo Voy a Maracaibo Y empiezo a pasar el puente Siento una emoción Tan grande Que se me nubla la mente 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 Se me nubla la garganta Y el corazón Se me exalta Si ya me exalta Tiempo Sin querer Estoy llorando Oh La chinita Y papá Dios Andan por el saranillo Paseando bajo su sol Que nos da todo su brillo La chinita Y papá Dios Andan por el saranillo Paseando bajo su sol Que nos da todo su brillo Voy a Maracaibo Y empiezo a pasar el puente Siento una emoción Tan grande Que se me nubla la mente Se me nubla la mente Se me nubla la garganta Y el corazón Se me exalta Y si me nubla la garganta Tiempo Sin querer Estoy llorando Oh 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 Vaya Vaya Muchachos One moment please Viste Argeni Viste el guajirito hablando inglés Caramba Viste lo que te dije One moment please Te traduzco Bueno Un momento por favor Hasta ahí Ok perfecto Amigas y amigos Plenamente agradecido Con todos ustedes Por seguir esta transmisión A través de nuestro canal YouTube Coquibaco Eventos Esta transmisión Llegó a todos ustedes Gracias a todos Nuestros patrocinantes Tales como la corporación Solintec Servicios Redes Y datos Coquibaco Bar Restaurant Iguana Bueno muchachos Hora de despedirnos Este ha sido el debut De Gaiteros de éxito Pero Atención Oida al tambor Muchachones Atención Siempre hay un pero Argeni Sánchez Hermanito querido ¿Cuál es ese pero? Nuestros amigos de Instagram Están solicitando De manera muy Pero muy insistente Que repitan Mi nostalgia Será posible Claro Claro Con todo el cariño Del mundo Lo podemos hacer Pero antes Robert Quiero agradecer A todo nuestro Gran equipo Contamos con un equipo Realmente maravilloso Extraordinario Omar Paz Está en la planificación En el trabajo Que hemos venido realizando La licenciada Moraima Gutiérrez Y su hija Daniela Castellano Quiero agradecerles Plenamente Todo 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 Su empeño Su dedicación A este trabajo El pollo bastida Está con nosotros Por supuesto Chuy Rodríguez Hermano querido José Luis Y el puita Chico Luis Rojas Nuestro cariño Para todo ese gran equipo Todos se han sumado De manera especial Y por supuesto A la gerencia De el Coquivacoa Bar A todo su personal Nuestro cariño El agradecimiento A la presidencia Del club Bellavista Señor Nerio Nuestro cariño También agradecimiento Y a todos Los que de alguna manera Han colocado Su granito de arena Para disfrutar Y donde me dejáis A nuestro amigo Ramiro Ramiro Parra Releón Bueno Es el encargado De todos esos Ese arte bonito Que ustedes están viendo Allí En sus pantallas Desde el seno De su hogar De verdad Que es un gran profesional Para el nuestro Reconocimiento Ha trabajado Por años Las imágenes De nuestra patrona La Virgen De Chiquinquirá Caratulillas De discos Maravillosos Y hoy se suma También a este equipo De gaiteros De éxito Bueno Dicho esto Señores A los que estuvieron Acá Camarógrafos A todo Este personal técnico El cariño El agradecimiento Por eso Robert Vamos a brindar Ese tema Con el mayor amor Y cariño Pues que nos están solicitando Dígalo usted Anúncielo Señoras y señores Lo voy a anunciar Así Argenis Ñapita 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 Gaiteros De éxito Maracaibo Tierra amada Desde que de ti salí A cada instante Te añoro Me paso el tiempo Pensando en ti Y en mi vida La esperanza Que puedo a ti regresar Y es por eso Que me paso Cantando siempre Para olvidar Y esta nostalgia Que a mi alma mata Con más mis ansias Se regresa Pero háblame de Maracaibo Canta una gaita Gaitero Canta que quiero Querido amigo Cantar contigo Por no llorar Por no llorar Volvió diciembre Luce parrandero Y el viento Juega cantando Gaita Y esta nostalgia Que a mi alma mata Que a mi alma mata Con más mis ansias De regresar Soy el ejemplo De un malo gaitero Que ayer Llegó de mi bien Volar Pero háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta una gaita Canta una gaita Gaita Gaitero Canta una gaita Gaitero Canta una gaita Canta una gaita Canta que quiero Querido amigo Canta contigo por no llorar Canta contigo por no llorar Canta una gaita Canta una gaita Canta una gaita para gaiteros de éxito, una serenata a Maracaibo, pudiéramos decirlo, y al Zulia. Gracias, gracias a todos por estar allí. Los esperamos el próximo sábado. Estén muy pendientes de nuestros anuncios para el horario que vamos a tener, donde le estaremos dedicando las mejores gaitas a nuestra patrona, la Virgen de Chiquinquirá, con motivo de su bajada. Gracias a todos, nuevamente. El agradecimiento a todo nuestro personal. Gracias, por supuesto, a nuestra gente bella de Maracaibo, del Zulia, para Venezuela y el mundo. Así suena la gaita con nuestro estilo de gaiteros de éxito, señores. Ese lago, ese puente, esas palmeras, hoy se vistieron de fiesta para el lanzamiento oficial de nuestra agrupación. De verdad que agradecidos con todos. A ustedes una bendición de nuestra Virgen en este día tan especial. El sábado los esperamos. Todos estos cantantes al lado de Astolfo David Romero, para brindarle entonces un canto a María, un canto a nuestra patrona, la Virgen de Chiquinquirá. ¡Feliz noche para todos! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Feliz noche para todos! ¡Gracias! ¡Feliz noche para todos! ¡Gracias!